Hola, me llamo Erika Yorley García, vivo en una vereda de Planadas, Colombia. Ya no tenemos que desplazarnos para muchas partes a conseguir el agua. Ya no sufrimos para que llegue a las casas, a lo menos ya con el acueducto. El agua muy necesaria para la casa, para las comidas, para los niños, para lavadas. Cuidarla mucho, mucho, porque de ahí depende de la sobrevivencia de muchas personas, hasta de nosotros mismos.